¿Qué hubo le pedo chistín? ¿Cómo le va? ¿Se había perdido? Miren que apenitas y lo veo Va que si va Va que vía a él y decía a Don Pei a asustarle o iba Y de repente le dio la cara y yo No, no, Don Pei ¿Qué están haciendo? Hay parranda para ver si es real Si, parranda Le cae parranda ¿Qué están haciendo aquí vos? Así es 4K ¿No? ¿Por qué me lloró? ¿Por qué me lloró? Soy hombre, soy hombre Yo también No te he dicho nada Calma, darte peco ¿Cómo han estado chicos? Bien, hombre No, si, siempre he estado pero andaba de parranda Y qué bueno verlos, qué chido verlos ¿Qué están haciendo aquí vos? Trabajando Soy parte del team de Payasos de Consuma Ah, ok Entonces aquí andamos paseando Y el día andamos con una cosa redonda así Ajá, por eso Es el traje, solo que ahorita nos han dado la hora de cenar Ey, mira, ya que están en la hora de cenar Ahora es que vamos a hacer un reto de una pupusona que vienen por acá Ya dicen Justo a eso venía yo, a comprar pupusas acá porque, ajá, a cenar Ajá, cabal, cabal ¡Ey! ¡Todo por el culito! Jajajajaja Ahora ya me dicen así Ahora me dicen todo por el gordito Jajajajaja ¿Por el culito? No, no, no por el culito y que cuál es cuál es el reto que vamos a hacer el permiso permiso que está ahí no es el pechito ese pechito me está restando comiendo una pupusa mira pero no pero imagín mire lo de cansancio dos semanas de estar aquí de 10 de la mañana a 10 de la noche y el talco me afecta un poco los ojos como dice bueno vamos a ver hola por ahí pasemos acá hola usted mira el vídeo sí cuántos años tiene ocho años y también y su hija sobrina por eso claro que sí pero antes de una pregunta por allá se han perdido ahorita quien viene ayeli 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 yo creo que ella ha venido solo por venir a conocernos de y por tomarse una foto con nosotros imagínense y para usted nando y bonito o bello bonito es imagínense y para usted va a terminar nando con ayeli sí o no no primera que dice que no primera que dice que no es verdad entonces nos tomamos la foto venga por acá como se llama niña valeria valeria con valeria sugar foto bueno bueno aquí vamos a estar usted si quiere ver porque tenemos una competencia de comelona de pupusa aquí de esta miren así que por aquí vamos a estar con el pechito me toca miren jajaja crey que no hay bien y dicen que ahora ya se la bajaron y se le hace más bonita de verdad pues es que antes le decían hamburguesita y hoy dicen bonita en lugar de perro y la quita la bb eh la lely me está acostando ahí ve se le va a acostar a mi hubiera ido ayer usted a este hombre la luna una enamorada pero de esa enamorada qué cosa seria sí se le corrió ahora sí yo creo que en serio ayer tenía 422 y esto que faltan los vídeos de mañana todavía usted y de pasado todavía imagínense muchas gracias pero se acuerda que le di a yo que subió el vídeo y no subió pero hasta cuándo usted sabe que cuesta más que yo grabarme sola yo te puedo poner a grabar si querés no puede grabarme yo sola a mí me cuesta no por eso yo te puedo ayudar jajajaja le va a entrar a la pupuseada ¿de verdad? ¿cuál es el reto? lo mismo de la pizza ¿y qué tan grande estará esta usted? ¿qué tan grande estará la pupusa? no son muy grandes hay que verlas no hay que preguntar no son como así ¿como así? ah pues está pequeña pero llena bastante 40 y la masa también para usted ni modo hay que entrarle porque me dejó picado el gordo aquel día yo creo que quizás solo él y yo iba a venir otro muchacho pero no lo veo yo también ah también a Nayeli iban a entrarle la dieta ya terminó pero mañana empiezo nuevo y ahora vas a traer entonces la vas a subir ahora no es que ahora tía descanso para ella ahora terminamos la tele hola 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 claro que sí hola 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 hol y luego de chistín hola hola aquí está ayer ayer me estaban diciendo chiquín ahorita estábamos conociendo a la vida estábamos conociendo a angelo de chistín sí bueno para los que no lo conocían igual nadie del canal la conocía porque no hemos llegado por allá pero ella es mi pareja hola mi esposa la mamá de mis hijos y de mis futuros hijos y la dueña de sus cheques la dueña de mi billete la que me hace trabajar duro ay si miren si va paseando ajá cabal jajaja el pueblo pide tiene que venir el pueblo primero el pueblo dice que está el pueblo va a hablar ya estamos aquí 20 dólares ok ah ok buena onda ahora no como llama el amigo? vi que no me acuerdo pero te notas las cosas de hecho si el me mando fue como en diciembre mando una caja con un puño de cosas ropa, implementos, bastante la mochila bastantes cosas muy bonitas y suela bien genial, igual agarramos un par de cosas con pollo pero agradecido porque vieron que la mochila estaba muy bonita y de viaje como las que yo ocupo ah chivo y desde diciembre ya no he podido llegar y siempre me decía aquí le tengo el piso en recargas lo hubiera pedido en recargas lo hubiera pedido en recargas de la puerta apareciendo por ustedes la de que ahora vaya de él cuidado cuidado y jajaja no la diana jajaja 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 con la ganas de conocer a la eso es lo bueno que allá abajo hay un ring para que se arreglaran ah si la quería conocer todavía puede pero no mira ya está uno todavía perdido pueblo 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 hola otra novia el feo de las nenas lindas no 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 que onda chiste la cajita que fuese papá me dio a la fuerza por mi ganas en la Jews ahora no ella es esposa de chiste mire mucho gusto ¡No, no! ¡Me presento a mi novia! ¡Aguien! ¡Me enviaste! ¡Me enviaste! ¡Hueyela! ¡Armando! ¡Negro! 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 ¡Que le den el negro! Oye, ¿entonces ella es su novia? Sí ¿Usted no vio enano? No ¡Entonces como es eso pues? ¡Pues! 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 ¡No! ¡Negro! ¡Pues! ¡Pues! ¡No! ¡Y desde allá quedé perdido yo! ¡Aquilé buscando enguino por todos lados! ¡Y el niño! ¡Y ella me trajo de la mano porque… ¡Negro! ¡El pueblo quiere clara! ¡Y de entonces yo le haré cariño! ¡Y de entonces no es su novio! ¡Barrrampam!